Estamos ensayando, es un modelo nuevo de cómo recuperarnos pronto ante una crisis. Se va a caer la economía, pero cómo, de nuevo, nos recuperamos. Y para eso, de acuerdo a nuestra visión, lo más importante es fortalecer el consumo popular. Este es bienestar a la mexicana. Bienestar a la mexicana. Sí, eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Tiene tres elementos básicos. Tres. Eficiencia. Si los bancos hasta perdieron la práctica de dar créditos a los pequeños. Ustedes saben que se den créditos a los pequeños. No, todas las operaciones se hacen arriba. Entonces, ¿cuánto tarda para que les llegue el apoyo con el sistema neoliberal? Entonces, eficiencia. Así. Rápido. Ser espíritus. Sin tanto trámite, sin tanto papeleo, sin garantías. A la palabra. Ya van a ver cuando se den, si es que, ojalá y suceda, ojalá yo esté equivocado, los trámites que les van a solicitar la banca comercial a los pequeños empresarios. Segundo, honestidad y el ejemplo más claro, pues es lo del forma a prueba. Y todo eso se convirtió en la enorme deuda pública que nos paralizó, nos impidió crecer dos décadas, veinte años. Entonces, cuando quieren volver a lo mismo, les decimos no, dicen no, pero ya se van a ir contentando. Porque ya se acabó la corrupción. Y lo tercero, que es muy importante, justicia.